Soy Nolo, James Bond Nolo, el agente 00.6 que sube a 7, o sea, el casi 007. Soy de la Bond, o sea, hay de la Bondajito. No, solo quería decirles que vengo a salvarlos de los peligros de la desinformación con el Excelsior. Y ya me voy porque estoy sin tiempo para morir y ahí viene la de la tanda que me anda buscando. Pero se se quedan con el superagente de la información, Villanueva, Enrique Villanueva. Vícal de la noticia, vámonos. Hombre, ahora con esa presentación, mira, qué elegancia. Peter Pérez. Es papel. Peter Pérez. Él es papel, es papel bono. Oye, qué buena onda. Talín, estamos hablando de los 50 aniversario y no nos cuentes de la película, pero mejor dime, de todos los James Bond, ¿cuál fue tu favorito? Sean Connelly y Pierce Brosnan. ¿Sabes qué? No sé, Poncho, si te pasa con Pierce Brosnan, yo tuve varias complicaciones porque no lo veía como James Bond, lo veía como al tipo que le aventaban el limonazo a este Robin Williams, en la barba por siempre, entonces como que le quitó un poquito de glamour para ti. Pero Sean Connelly. Sean Connelly era... No ha habido a nadie como él. Roger Moore fue muy bueno. Bueno, este Daniel Craig también es bueno. Daniel Craig es bueno. Timothy Dalton no me gustó mucho, Fiat. ¿Quién hizo Timothy Dalton? Sí, muy bien. Yo he visto dos peliculitas. No sé. Oigan, y ya que estamos hablando de tecnología, James Bond, ¿Qué tal, Talina? Bueno, ayer la noticia que causó horror. Mira, la gente no sabía qué hacer. Algunos incluso descubrieron que había gente en su casa que se llamaban papás, mamás, hermanos. Otros descubrieron que en el celular, si tú le marcabas unos números que eran iguales a los de él, podías hablar por teléfono. No, 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 fue el pandemonium. Durante seis horas, WhatsApp, Instagram y Facebook dejaron de funcionar. Alrededor de 3,500 millones en todo el mundo se vieron afectados. En México, nada más 80 milloncitos por el Watts, 71 millones por el Facebook y 31 millones por el Instagram. Por, desafortunadamente, con esto de la pandemia, pues, Watts se volvió una herramienta fundamental. Entonces, muchos negocios, especialistas, doctores, dentistas, restaurantes, se vieron afectados. ¿Qué te pareció? No, bueno, este, pues, increíble, ¿no? Lo que tú comentas, muchos se dicen sentirse aliviados, ¿no? Después de esto que pasó. Creo que sí nos dimos un poquito de cuenta que perdemos mucho el tiempo con las redes sociales. Pero, bueno, pues, en esta actualidad, ¿qué hubiera sido cuando nosotros éramos muchachos? Es como si de repente se hubiera ido la señal de la televisión. Ándale. Durante unas horas hubiera sido lo más parecido hace muchos años. Era lo más horrible que te podía pasar. Claro, digo, la luz, ¿verdad? Que se fuera muchísimo. Ahora ya no se va a ir la luz. Bueno, ok. A ver, entonces, ¿qué pasó? La compañía descartó que fuera un ataque cibernético, porque ya decían, no, pues, que seguramente alguien se metió. Los terroristas cibernéticos. Me estaban contando lo que sucedió. Estuvo súper interesante y a lo mejor a veces apocalíptico, porque, miren, lo que pasó es que al momento de estar haciendo unos ajustes, se generó una falla en donde el sistema ya no sabía a dónde redireccionarnos a los usuarios. Entonces, el sistema o Internet decía, ok, ya sé que es Facebook, ya sé que es Instagram, ya sé que es WhatsApp, pero no puedo redireccionarlos. Tal fue el caos que la propia compañía, los personajes, perdón, los personajes, el personal, no se podía comunicar entre ellos. Las líneas telefónicas no estaban disponibles. Yo tenía que ir hasta tu lugar. Y luego, cuando trataron de reiniciar los servidores, nos estaba diciendo nuestro experto en tecnología, Pato González, en la mañana, llegaban a las centrales de los servidores, ponían la tarjeta y, ¿qué creen? No podían entrar. Sí, claro. Entonces, prácticamente tuvieron que irle a hablar al de vigilancia para que viniera, rompiera la puerta y pudieran entrar. Obviamente, esto hizo que todo se pudiera, se hiciera muy complejo. El equipo de Mark Zuckerberg incluso dijo que no podían comunicarse entre ellos y se estima nada más y nada menos una pérdida de 6 mil millones de dólares. ¿Cómo crees? Y una caída en la bolsa de 4.89%. Entonces, ¿qué va a pasar? Como bien dices, Poncho, tenemos que empezar a ver, una de dos, cuánto le cargamos a esas redes sociales y qué tanto estamos confiando en ellos, ¿no? Ajá. Digo, amorcito, que compren una libretita para la próxima. Digo, salvo lo que consumes de datos y demás, pues es un servicio gratuito, ¿no? Entonces, ¿qué tantos derechos tenemos nosotros como usuarios ante estos servicios, de los cuales, pues es que incluso dependemos mucho, ¿no? ¿Cuántas veces va a pasar, Poncho? Oye, del trabajo, ¿no? Tenemos junta a las 12 y media. Y se manda el link del Zoom a las 12 y media, ¿no? Entonces, era a las 12 y media, ¿qué hubo? Pues no va a haber junta. ¿Cómo lo mandamos? Oye, ¿recibiste llamadas de teléfono? Sí, claro. ¿Qué tal? Y buscamos otras alternativas para hacer la junta. Es que te lo pregunto porque muchas personas ya están reacias a contestar el teléfono. Esa comunicación inmediata les cuesta mucho trabajo. Como que se están acostumbrando a que por el WhatsApp lees, piensas, reflexionas y decides. Sí, a ver, es que, de veras, cada vez hablamos menos. Así es. Digo, seguramente ya pasan días sin que hablemos por teléfono. Ay, yo hace años que no hablo por teléfono. Mira, ahí está. De veras, ayer pues no había de otra. Y de repente si hablas, pero cada vez hablamos menos, ¿no? Por lo de los mensajes. Y eso de WhatsApp es que además es una herramienta de trabajo. ¿Qué te acuerdas cuando...? ¿Qué tantos derechos tenemos nosotros con ese servicio? Y ahorita que dices que hablamos menos, ¿te acuerdas cuando salieron los celulares y que la gente estaba mandando mensajitos por los famosos beepers? La gente decía, ¿para qué te voy a estar mensajeando si te puedo llamar? Hoy es al contrario. Sí, por supuesto. Interesante, ¿no? Los celulares, ¿te acuerdas? Antes no hablábamos mucho porque era el que llama paga. Uy, cinco pesos. Entonces, te costaba muy caro. Y eran de ese tamaño. Pero antes, perdón, y antes del que llama paga, si te entraba una llamada, cuando arrancaron, te cobraban a ti, no sé si se cobran. Una vez entrando, cinco pesitos. Sí, sí, sí. Oigan, otras noticias. Nos vamos con todo esto de la tecnología. Resulta que ayer también otra de las cosas que no pudieron seguir haciendo los ciudadanos fue sacar estos certificados de vacunación vía WhatsApp, siempre y cuando no hay errores en la base de datos, se los digo por experiencia. Pero es que resulta que lugares como en Orizaba, en Veracruz, han empezado a utilizar la certificación de vacunas justamente para que la gente pueda asistir a eventos masivos, entrar a establecimientos, subirse un avión. Exactamente. Y además, esto trae mucha tranquilidad. La población está aceptando muy bien esta medida porque resulta que les da calma. Recuerden, pueden obtenerlo si se meten en Internet, a la página de Mi Vacuna o ahora también, ya que sirve el WhatsApp, enviando hola al 56 17 13 0557. Ese 56 17 13 0557, ustedes mandan hola y ahí les van mandando las instrucciones. Si tú ya te vacunaste, dices, ok, perfecto, ya tengo estas dos vacunas, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no haya algún error en su registro, sobre todo de CURP, va a ser súper rápido. Pero bueno, esperemos que también, si no puedes acceder a él, te da una serie de pasos para que pidas revisión y esperemos no tarde mucho este proceso. ¿Qué se sabe de las vacunas para los niños? En esas andamos, ahorita ya están algunas personas que tengan padecimientos, se supone que ya los van a empezar a vacunar ahorita y los amparos. Vamos a ver qué se sucede en ese sentido. Ay, ojalá los vacunen a todos, mi amor. Ojalá, ojalá. Oye, y bueno, tenemos todavía mucha información. Te quiero comentar, el ángel de la independencia, dos años estuvo cerrado entre los daños que hubo por las marchas y los movimientos que tuvo por el temblor. Resulta que nuestra Victoria Lada, ojo, Victoria Lada, que no es ángel de la independencia por costumbre, pero en realidad es una Victoria Lada. Luego le explico por qué. Va a estar abierto, no se va a poder subir al mirador, pero puede ser una buena atracción. Si ustedes están buscando, ahorita que estamos hablando de cosas para visitar al aire libre. El ángel tiene la cara de Antonieta Rivas Mercado, que se suicidó en Notre Dame. Era por Vasconcelos. Por el secretario de Educación. José Vasconcelos, que era una eminencia. Y ojo, no es un ángel, sino es una Victoria Lada, justamente porque es una figura femenina. El niño que está junto a León fue mi cuñado. Ah, caray, ¿cómo crees? Antonio Rivas Mercado. Ah, mira, ahí estaba, vamos a visitar. Pues sí, la verdad es que es un lugar hermoso, emblemático, un grandísimo monumento para recordar la independencia de México, que luego se mancharon de mole con esa mamarrachada acción de la suavicrema, es espantosa. Hombre, es para recordarnos hasta ahora. No, bueno, pero querían hacer algo magnífico. Tenemos similar y resultó una cosa de pacotilla. Ya que estamos hablando de cosas orgullosas, tenemos una noticia sobre los mexicanos y el deporte. Vean nada más. Soy Daniel Aceves, soy medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en lucha grecorromana. Daniel Aceves, va por la preciada dorada en la cagota el reloj. Medalla histórica para México. Vivía al igual que muchos niños, bajo la fantasía de jugar a las luchitas y una cascarita de fútbol. Siempre junto con mi hermano quisimos ser luchadores. Evidentemente en nuestra infancia ser luchadores profesionales, pero no encontramos capas, máscaras ni un ring, pero sí la lucha olímpica. Cuando ves los Juegos te entusiasmas y sobre todo como niño sientes la necesidad de imitar eso que ubicas. Vi mucho más cerca mi sueño olímpico, asistir a los Juegos de Los Ángeles en el 84 y por supuesto buscar una medalla. Yo tuve por parte de Antonio Aguilar de Arriba, que era el jefe de misión en ese entonces de Los Ángeles 84 por parte de México, el estímulo de 500 dólares. Y estos junto con mi hermano los invertimos en comprar una televisión de color. Nosotros no habíamos tenido esa posibilidad. Teníamos la ansiedad de que bajara el equipaje para recoger nuestra televisión y estrenarla en casa. Ese fue el festejo que tuvimos. Hay una serie de paralelismos entre Pilar Roldán, que fue la primera medallista olímpica mexicana, una medalla de plata en Esgrima, el Mico 68 y su servidor. Nacimos el mismo día, en diferente año, y ganamos una medalla de plata. Y ella me platicó que había un barniz especial para las medallas de plata, para que no se mancharan. Le di mi medalla y cuando yo la recogí, yo había dejado debajo del asiento la medalla. Cuando salgo ya no está mi vehículo. El vehículo nunca apareció, pero al tercer día, en la coluna Guerrero, en tu casa, en ese entonces, envuelta en periódicos y con mecate, echaron la medalla por la ventana rompiendo de cristal. No podemos quedarnos colgados de esa nostalgia. Tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Siempre recordar reconocer a los deportistas, que lo han dado todo por nuestro país en su disciplina, que es el deporte. Hay que apoyarlos, hay que apoyarlos, para que sigan dando los buenos frutos, no solo a los deportistas de, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, sino también a todos los paralímpicos que en estas Olimpíadas nos dejaron super alto. No se midieron, bravo, viva, hurra. Oigan, y es momento de solicitar su apoyo en este momento. ¿Quién es la persona que está en su pantalla? Se llama Alberto Darío Párcenas Castellanos. Tiene 48 años de edad. Fue visto por última vez el 23 de septiembre, así es, el 23 de septiembre de este año, en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Recuerden que si lo han visto, tiene información, se les hace conocido, estuvo en su local, en su tienda, en su negocio, llámenos 5591-314605, 5591-314605, seamos ojos, seamos oídos, pero sobre todo, de verdad, seamos buenos mexicanos. Muy bien, hay que apoyarnos con los pájaros.